¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y estamos de vuelta en nuestro restaurante del restaurante Aikun 2. Continuamos donde lo dejamos, que ya saben que estuvimos expandiendo el restaurante con la ventanilla de autopedidos. Pero si lo vemos por dentro, el restaurante es un completo desastre. Y si vemos, tengo 4 mil de dinero para hacer reformas, que la verdad es que se necesitan. Así que para empezar, vamos a cerrar el restaurante porque he estado leyendo muchos de sus comentarios y muchos me dicen que cierre el restaurante de vez en cuando porque los trabajadores necesitan descansar. Ahorita los chefs están de lujo porque son 4, pueden de sobra, pero si vemos, los camareros no tienen nada de felicidad. Y resulta que si los empleados trabajan demasiado, estarán tristes. Y si están tristes, no pueden subir de nivel. O sea que si no tienen felicidad, no suben de nivel y no trabajan más rápido. Por eso está bien hacer pausas de vez en cuando. Y ya que estamos, no sé si se acuerdan, pero no nos deja mover la cocina cuando están trabajando. Así que pausamos para hacer cambios en la cocina. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer hoy? Y a ver, sinceramente creo que voy a guardar todo en el inventario. Y luego ya lo acomodaremos bien. A ver, a ver, a ver, ¿cómo hacemos la cocina? Antes que nada, quiero poner paredes porque la cocina quiero que esté aparte. Para que los clientes no estén viendo a los cocineros y no se me pongan nerviosos. Pero sobre todo, quiero que tenga suficiente espacio. Ok, mira, me sirve. Esto va a ser la cocina. Luego, en el espacio que queda aquí sobrante, podemos hacer las escaleras al segundo piso cuando lo tengamos. Y toda esta zona para clientes, me gusta. ¿Qué tal quedó? El cuartito de la cocina. Ahora sí que ya tenemos un espacio seleccionado, vamos a empezar a colocar cosas. En la cocina quiero tener de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Así que vamos a empezar colocando lo que ya tenemos. Como por ejemplo, la estación de pedidos que voy a colocar encima otra. Y van a estar de este lado por un motivo. Y es que los camareros también van a ocupar venir. Entonces, los camareros no van a tener que dar una vuelta. Simplemente entran, agarran el pedido y se van. Y luego los cocineros pueden entrar por aquí a la cocina. Vamos a colocar preparation counter. Quiero sobre todo tener varias cosas del mismo tipo. Porque como tenemos varios cocineros, al final se buggean todos en un mismo sitio. Y hombre, quiero que puedan hacer su trabajo a gusto. A ver, a ver. Ya que lo pienso bien, creo que es un poco innecesario tener dos de estos. Así que lo vendemos. Que veo que me consume demasiado espacio en la cocina. Y vamos a colocar cosas nuevas. Por ejemplo, el mixing counter. Que se ve que es útil. No sé, metemos una freidora. Luego también hay otra freidora que es como que más grande. Pero a ver, al final hay cosas que son más importantes. Que coinciden en muchos platillos. Como por ejemplo, los hornos. O las preparation counter, estas cosas. Y luego hay cosas más específicas. Como por ejemplo, el horno de pizza. Así que de estos sí voy a tener varios. Y de estos voy a tener solo uno. Porque tampoco creo que se vayan a usar tanto. Lo que también me estuvieron poniendo mucho en los comentarios. Es acerca de la nevera, del refrigerador. Porque al parecer, si lo colocamos. Ahora los clientes cuando vengan a comprar. También van a comprar bebidas. O sea, vamos a vender más cosas. Porque aparte los platillos vamos a vender las bebidas. Vamos a colocarlo. A ver si esto es cierto. Que la verdad es que no estoy seguro. Y no estaría de más una estación de entrega. Y mira que tal. Así quedó. La cocina, la verdad es que de momento me gusta bastante. Vamos a hacer el recorrido. Y es que mira, entramos por la puerta. Tenemos el tarro de propinas. Aquí donde van a estar los pedidos. Donde nos pueden agarrar los camareros. Y entramos por aquí. Y tenemos diversas cosas. Todo lo que los cocineros ocupan. Ya luego cambiaré las paredes. Cambiaré de color estas cosas. Para que quede bonito. Pero de momento está nuestra cocina. Vamos a aprovechar ya que estamos. Y rápidamente vamos a estructurar un poco las mesas. Y todo esto para que quede un poco más bonito. Que a ver, bonito del todo no va a ser. Ocupamos muchas mesas para generar mucho dinero. Pero estamos de acuerdo que no da tanta pena. Y aquí está nuestro restaurante. Ya reformado. Sin duda fue un gran cambio. Vamos a abrir otra vez el restaurante. Para que puedan venir clientes. Y seguir ganando dinero. Y sobre todo vamos a ver cómo funciona la nueva cocina. Y mira, hay una cosa que no sabía. Es que te puedes sentar en las mesas. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo con el restaurante y no me había dado cuenta de esto. Mira, vamos a comer. ¡Qué grandes! ¡Ojo! Y mira, pusimos el refrigerador y ahora tenemos bebidas. Claro, todavía no las desbloqueamos. Supongo que cuando se acabe el día vamos a poder desbloquearlas. Y hablando de comentarios. Había otro comentario que me decía algo muy importante. Y es que en la tienda de diamantes donde nos compramos nuestro coche y todo eso. Hay un apartado de juguetes. Que en teoría estos juguetes los compramos con diamantes. Y son cosas que podemos vender. Sobre todo a los niños. Ya saben que tenemos un menú infantil. Creo que los podemos vender. Mira, compramos una pelota de playa. Una banda de molinete. Unas gafas y todo eso. Creo que luego estas cosas las podemos vender. Aunque la verdad es que no sé cómo funcionan. Y a ver, ya que estamos. Ocupamos desbloquear las nuevas bebidas. Vamos a probar nuestra nueva cocina. Y vamos a ayudarle un poco a los chefs. Así que agarramos dos pedidos. Y vamos a ver si algún platillo se cocina en las nuevas cosas que compramos. Y a ver, qué mala suerte que ninguno de los platillos que agarré se podía en eso. Pero mira, aquí están los chefs cocinando en el mixing counter. Hombre, habrá que colocar más. Ya que están todos aquí en el mismo lugar. Me la anotaré para las reformas. Pero bueno, día 55 completado. Uno plato. Vamos a refrescar para ver si hay bebidas. Mira, agua. Ojo, agua. Ahora podemos vender agua. Ok, o sea, ahora tenemos un nuevo menú que es de bebidas. En este caso, agua. Que esto lo ocupamos en la nevera y lo vendemos a cuatro. Bien, ahí. Ala, ala. Y todos los clientes están pidiendo agua. ¿Qué es esto? Mira, mira, cuántas aguas están pidiendo. Nah, qué saludable los clientes. Mira, todos comprando agua. Oye, pero esto de las bebidas, ¿qué pasa? Mira, mira, cuántas aguas piden. Mira, cuántas aguas piden. Porque nadie me había dicho esto antes. Hay que tener en cuenta que lo de las bebidas es otro mundo, literalmente. Míralos cómo toman agua. Cómo toman agua. Les encanta. Ojito. Día 56 completado. Y ahora nos dan dos platos. A ver, a ver. Esto va a estar interesante. ¿Puedo desbloquear alguna bebida más? Al parecer no. Pero mira, puedo desbloquear un chorizo. Hombre, yo lo quiero. Ojo. Sumo de naranja a bebidas. Lo quiero, lo quiero. Y miren, ya que estamos aquí en la cocina, vemos que tengo que preparar un mochi. Y para eso se ocupan las cosas nuevas. El mixing counter. Tenemos que girar el ratón, darle vueltas. ¿Para qué? Para mezclarlo. Y luego el mochi lo ponemos en el refrigerador. ¿Sabes? Para esto también sirve la nevera. Luego lo sacamos y seguimos dándole vueltas al mochi. Y mi personaje está corriendo como que un poco loco. Y terminamos. Y alguno me dirá, hombre, esos son más pasos. Al final no es rentable tener tantas cosas. Pero es que sí, porque mira, vamos a ver el restaurante, el menú. Y tenemos los postres, que en este caso el mochi, que vale 4. Pero si hacemos la receta avanzada, que es con el mixing counter y la nevera, nos dan 2 extra. O sea, serían 6 en total. Con la pizza de queso también nos dan extra. O sea, al final vamos a ganar más dinero si hacemos la receta avanzada. Que yo creo que sí vale la pena. Porque mira, mira, 166 de dinero. ¿Pero qué pasa? Ok, ya que tenemos este dinero, 3.500. Para terminar el episodio vamos a ir a mejoras. Y vamos a comprarnos la mejora de pedidos a domicilio. 3.500. Lo compramos. Ojo, entrega menús por todo el mapa. Vamos a ver cómo funciona, que según yo es con el teléfono. ¿Pero qué pasa? Ah, mira, respuesta, me están llamando. Quiero un mochi. De acuerdo, de acuerdo. Ok, vamos a ayudar a preparar el mochi de manera rápida. Y vamos a ver cómo funciona esto de los pedidos a domicilio. Ok, mira, aquí lo tenemos a domicilio. En esta zona lo tenemos que agarrar. Y nos dan opciones. Spawnear una bicicleta o un carro. A ver, yo quiero entregar una bicicleta. ¿Cómo es esto? Mira, mira, es una moto. Ojo, pero ¿y este estacionamiento? ¿Qué pasa? Ok, vamos. El moto, me acabo de chocar. Ok, vamos manejando. Un poco raro la moto, la verdad. Pero bueno, yo no me voy a quejar. Vamos a entregar el pedido con estilo. Y vamos a ver a quién se lo tengo que llevar. Mira, mira, es esta casa, es esta casa. ¿Pero qué pasa, señora? Entrado con éxito, 17 dólares. Increíble esto. O sea, ahora podemos entregar pedidos a domicilio. Y mira, como ahora hacemos las recetas avanzadas de los productos, la comida subió, 4.6. Y ya literalmente nuestro restaurante está a punto de llegar a las 5 estrellas. Luego, para el tema de los pedidos, supongo que podemos contratar a un driver que se encargara de todo esto. Y vale 500. Vamos a comprarlo, a ver qué hace. Ah, míralo, aquí anda el driver que va con su mochilita. Ok, él supongo que entrega los pedidos a domicilio. Pero claro, él también contesta el teléfono. Mira, mira, está sonando el teléfono. ¿El driver va a venir? Sí, sí, viene, viene, viene. Ok, lo hizo tan rápido que ni me enteré. Pero bueno, el driver vino aquí porque al parecer puedes tomar la orden desde esta zona. Un poco raro. Y se fue en su moto a entregar el pedido. Míralo, míralo, aquí viene el driver. Viene a la cocina. Ok, se mete a la puerta porque esto está bullado. Y puede recoger los pedidos desde acá. Coleccionar. Y luego nos entrega el dinero. Ok, agarra otro pedido. Va aquí, se dirige afuera de la tienda para después subirse a su moto. Eh, qué grande. A ver, ¿a dónde vas, driver? ¿Te puedo seguir? No, desaparece. Así funciona el driver y los pedidos a domicilio. Pero bueno, gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. La verdad es que cada vez nuestro restaurante se ve muchísimo más profesional. Con todos los platillos que servimos, las formas de entregar, que es en la ventanilla, que es a domicilio. Está haciendo una locura. Mira, llega el driver. Y la locura es que estamos a punto de terminar la serie. Porque si vemos, ya solo nos quedan dos mejoras. Y son las dos más caras del juego. La segunda planta del restaurante. Y la ultra mega expansión del restaurante. Así que si les gustó el video y les está gustando la serie, no olviden dejar su like, suscribirse y comentar. ¿Qué les está pareciendo el restaurante? ¿Y qué les pareció las entregas a domicilio? A mí, sin duda, me encantaron. Yo aquí me retiro, me quedaré fuera de cámara farmeando dinero. Porque 8000, 16000, las mejores están caras. Y nos vemos a la próxima. Adiós.